Bueno, como les dije muchachos, hoy vamos a ver todas las estructuras de lo que es el aparato locomotor. Inicialmente, en la primera sesión, vamos a explicar algo sobre cosas muy generales, la parte de evolución del aparato locomotor y específicamente también explicar algunas clases de movimientos en los organismos inferiores. Pero importante, nos vamos a dedicar más a la parte de puramente el movimiento que hace estrictamente el músculo y el hueso. Entonces aquí ustedes pueden observar distintas clases de movimientos en organismos inferiores. Si el tiempo nos alcanza, vamos a pasar una audiovisual. Si no, yo se lo envío a su correo para que ustedes lo observen y lo detallen bien. Entonces las clases de movimientos, igualmente a movimientos ameboides, flagelares y musculares, pues dependen también del tipo de animal. Igualmente también de los distintos hábitats y los ecosistemas que determinan el medio ambiente donde viven estos organismos y que van a determinar igual los modos o las formas de locomoción que se han sucedido a lo largo de la evolución. Ustedes pueden observar aquí una meba donde el movimiento se hace simplemente por formación de unos pseudópolos, donde el protoplasma de esta célula se empieza a modificar para formar estos falsos pies. En la segunda, observan una estructura ciliada. Es un ciliado, un protosobo que precisamente tiene estas estructuras especializadas en el movimiento. El tercero corresponde al movimiento flagelar, que lo encontramos en los organismos inferiores, pero igualmente si nosotros nos referimos a las células ya eucariotas, vamos a ver que estas células espermáticas tienen un movimiento que es causado principalmente por la formación y descomposición del ATP. En la parte de abajo pueden observar ustedes la estructura de un macrófago. Los macrófagos también tienen movimiento ameboidal, donde van a formar falsos pies para capturar una cantidad de microorganismos que pueden ser bacterias o la parte de los hongos microscópicos. Y ya aquí en la parte de la derecha, ustedes pueden observar la estructura del movimiento puramente muscular, donde van a participar no solamente la parte de la estructura de las fibras musculares, sino igualmente el sistema nervioso. Vamos a hablar específicamente sobre la locomoción en los vertebrados. Ustedes ya han visto cosas generales, simplemente les voy a hablar, constituido por un esqueleto que les confiere el sostén y movilidad. Y el aparato locomotor o el sistema lo conforman, como ustedes ya han visto, huesos, ligamentos, articulaciones, músculos y tendones. ¿Qué es la locomoción? Pues el movimiento que realiza o el desplazamiento que realiza un ser vivo en busca de alimento para parearse, perseguir sus presas. En general, es una técnica de supervivencia. Por ejemplo, aquí ustedes ven una especie representativa de nuestra zona, la pantera onca. Pero importante que ustedes recuerden cómo es la respuesta motora de este aparato locomotor. Y aquí ustedes observan el estímulo que se debe dar, el receptor que activa el impulso nervioso y que este impulso nervioso a través de sus neuronas es capaz de conducirse a un efector. Y que estos efectores pueden ser músculos o pueden ser glándulas. Si es un músculo, la respuesta va a ser motora. Y esa, digamos que esta respuesta es simplemente provocada por la unión de una placa neuromotora, donde ustedes ya están viendo, por ejemplo, la parte de la sinapsis, que es donde se transmiten o se liberan los neurotransmisores que van a actuar sobre una estructura muscular y van a producir un movimiento. Esta es la respuesta motora. Ejecuta respuestas ordenadas por el sistema nervioso. ¿Y dónde? A través de la estructura constituida por el esqueleto y por el músculo. Igualmente, estas señales pueden ir a una glándula, donde van a provocar una respuesta secretora. Puede ser una glándula salival o puede ser simplemente una glándula endocrina, por ejemplo, del hipotálamo o de la hipófisis. Veamos ahora algunas pruebas que permiten explicar la evolución del aparato locomotor a través de los tiempos. Entonces, hay tres pruebas fundamentales que han permitido estudiar cómo ha evolucionado esas estructuras locomotores en los animales. Las primeras son las pruebas paleontológicas, en las cuales se han estudiado los fósiles para observar cómo, por ejemplo, en el proceso de formación de las patas de los caballos, que ahora ustedes la conocen con un solo dedo, se formó realmente a partir de una extremidad constituida por cinco dedos. Esta extremidad se llama pentadáctila. Igualmente, vamos a mirar pruebas biológicas. Vamos a estudiar diferenciando entre diferentes órganos y órganos que pueden ser análogos, que pueden realizar la misma función, aunque su anatomía sea completamente diferente, y órganos homólogos con una función diferente, pero su conformación o su anatomía es muy similar. Estas pruebas generalmente biológicas están referidas con los procesos de evolución. Y tercero, tendremos las pruebas embriológicas, como el desarrollo ontogénico de los vertebrados, que nosotros los vamos a ver a continuación. Veamos, por ejemplo, un registro de fósil, que nos explica cómo realmente evolucionó, por ejemplo, el caballo. Es un registro fósil de un euipus, que significa caballo del eoceno, que sus orígenes fueron en América del Norte, y donde se supone que este animal pasó después a Europa y habitó más o menos hace unos 55 a 50 millones de años. La alzada era muy corta, de 30 a 40 centímetros, y poseía cuatro dedos en las extremidades anteriores y tres en las posteriores, lo que indica que es un animal o una especie que estaba en procesos de transición. Si ustedes observan la forma del cráneo, aquí lo ven, una evidencia en la especialización que respecta a su tipo de alimento. Ustedes lo observan, es alargado y conserva más o menos la forma que tienen hoy día los caballos actuales. Esta forma se dio específicamente porque su alimentación estaba basada en hojas y llevaba a cabo el ramoneo y estaba entonces habitado o acostumbrado a vivir en las zonas selváticas. A partir de este euipus en el eoceno, entonces ustedes observan cómo fue variando las extremidades, la morfología de sus extremidades anteriores y posteriores. Aquí tendremos el mesoipus, donde ya puede diferenciar tres dedos, el mesoipus, donde ya empieza a fusionarse y a quedar dos dedos completamente rudimentarios. El pleoipus, que existió más o menos hacia unos cinco millones de años, donde ya pueden observar ustedes completamente fusionado. Y acá ya el ecos actual, donde pueden ver ustedes la estructura de un perisodáctilo completo, que está fusionado completamente y recubierta por un casco. Entonces, estos son ejemplos de cómo han evolucionado las especies y cómo a través del tiempo y de las distintas eras geológicas han perfeccionado sus miembros anteriores y posteriores, simplemente para realizar una función muy específica, que es la de correr. Estas pruebas biológicas me están diciendo que todos estos órganos son homólogos, tienen la misma estructura anatómica, el húmero, el cúbito, el radio y todos los dedos acá de la parte de las manos, los carpiales, metacarpiales. Si nosotros vamos aquí en el brazo de un humano, en el miembro de un gato, esta es la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Todos son mamíferos. Vamos a mirar aquí las estructuras y la longitud de cada uno de estos huesos. Donde podemos observar que el húmero, mírenlo acá, es muy corto, por ejemplo en las ballenas. Pero igualmente las estructuras de los tarsales, de los metatarsales, son muy largos y sirven de punto de inserción simplemente en los vampiros o específicamente en este tipo de animales, en los puntos de inserción de las membranas que le sirven para volar. Igualmente aquí vemos estructuras de órganos análogos. La estructura de un ave, que igualmente aparece el húmero, cúbito y radio y todas las estructuras de los metatarsales. Y aquí está la estructura del insecto donde no encontramos ningún tipo de hueso. Igualmente esas estructuras son análogos porque tienen una anatomía completamente diferente. Órganos homólogos acá que provienen de un ancestro común, donde la función es diferente, pero como les digo la divergencia es evolutiva. ¿Por qué es evolutiva? Porque aquí están sirviendo para andar, estos para nadar y estos para volar. Si ustedes se dan cuenta la función es diferente, pero su anatomía es muy similar. Por eso entonces hablamos de órganos homólogos. Y en la evolución también tendremos los órganos análogos de una convergencia adaptativa, en los cuales todos logran una forma más o menos hidrodinámica. Y aquí la función es similar. Aunque los miembros que utilizan para la locomoción sean un poco diferentes, por ejemplo en este insecto y en estas especies de marinos marmíferos acuáticos. Igualmente la divergencia evolutiva en un humano, en un ave y igualmente en un murciélago. Por ejemplo los vampiros que son los más comunes para los veterinarios. Está el húmero, el cubito de radio, los metacarpales y acá igualmente en el ave tendremos entonces las mismas estructuras. Ya lo que van a diferenciar son las longitudes o el tamaño de cada uno de estos huesos. Y ya aquí en el vampiro ustedes pueden observar las estructuras, como les decía anteriormente, de los metacarpales y los falanges. Están muy largas y son puntos de inserción en las membranas que les sirve para volar. La evolución también podemos verla en todos los vertebrados. Y cómo aparecieron estructuras no solamente que les sirve para mover, sino también para pensar, para tomar cosas, para llevar a cabo procesos de reproducción. Por ejemplo la placenta, cuándo aparecieron en la historia de la evolución. El clarograma es simplemente un esquema representativo que va marcando cómo han evolucionado todas estas estructuras importantísimas en el desarrollo y crecimiento de un animal. Por ejemplo, aquí tendremos de las primeras estructuras que emergieron y que evolucionaron el cráneo, las extremidades, la placenta, el pulgar oponible, por ejemplo, en los primates, homoplatos en la espalda y por último, algo bien especializado en los humanos, la mandíbula con un mentón. Entonces son ejemplos que nos traen la evolución de cómo han evolucionado y cómo se han transformado las distintas estructuras en el movimiento. Veamos cómo son ahora los movimientos en el medio terrestre. Vemos que aquí la locomoción se puede producir por distintos mecanismos, por ejemplo, por reptación. Este tipo lo tenemos en las serpientes, en los reptiles que carecen de pies o de miembros, que simplemente lo hacen por arrastre. La braqueación, por ejemplo acá, ustedes observan un primate, la braqueación es un proceso en el cual los primates se desplazan de una rama en otra a través de sus brazos o simplemente de la cola si la tienen. Recuerden que los primates se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que carecen de cola y los que tienen su cola prensil. Estos de la cola prensil son muy comunes en América y estos en Asia y África. Entonces aquí, por ejemplo, este mono aullador tiene la capacidad de utilizar su cola como una extremidad que le sirve para agarrarse, igualmente sus patas y sus brazos. El salto es otro proceso u otro mecanismo de locomoción. El bipedismo que puede también, como en los humanos, la parte cuadrúpeda, el movimiento cuadrúpedo, por ejemplo, de todos los tetrápodos como son los animales domésticos. Entonces aquí, como ustedes observan, en el medio terrestre existen muchos mecanismos de transporte o de locomoción. Las aves en el medio terrestre, pues obviamente tienen también una locomoción bípeda, pero dependiendo del desplazamiento, del modo, el ritmo, encontramos igualmente animales que tienen un desplazamiento de marcha, paso, trote, por ejemplo, en los caballos, galope y salto. Entonces todos estos son ya mecanismos que tienen los animales para poder desplazarse. En el medio aéreo tenemos tres, el vuelo, el planeo y el picado. Son sistemas básicos que los animales utilizan, específicamente las aves. Por ejemplo, el vuelo de las aves es simplemente una batida de sus alas, que se hace necesario para incrementar la fuerza de sustentación. Y el planeo, cuando utilizan esta fuerza, pero también aprovechan las corrientes de aire. Entonces allí se hace innecesaria que ellas batan las alas. Si hay una buena corriente, no utilizan sus alas para, digamos, el vuelo. El picado, cuando se dejan caer desde el aire, y que puede caer a unos kilómetros a una velocidad muy alta. Esto lo pueden utilizar, por ejemplo, los halcones para ser informes, donde van a observar que su aerodinamia y sus condiciones biomecánicas son muy características en este tipo de las aves. ¿Por qué? Porque tienen que vencer la fuerza de la gravedad. ¿Cuáles son las estrategias que existen, por ejemplo, en las aves para poder volar? Reducen su masa muscular. Sus huesos son esponjosos. Y poseen, importantísimo, la presencia de los sacos aéreos. Estos sacos aéreos permiten también mantener el aire, mantener el aire lleno, mantener este aire lleno de oxígeno en las superficies o en las altitudes, o cuando ellos viajan sobre montañas y sobre partes muy altas. Igualmente, la ausencia de dientes. Estos animales, por ejemplo, el falcon peregrinus, es capaz de tomar unas velocidades hasta de 100, 120 kilómetros por hora. Y en picada se ha estudiado que más o menos puede bajar en una picada en 200, 250 kilómetros. Igualmente pasa con este grupo de animales de aves muy pequeñitos que son llamados paseriformes. En el medio acuático, igualmente tendremos varios tipos o mecanismos que utilizan, por ejemplo, los mamíferos marinos y en general todo el grupo de peces. Entonces, es importante en los ecosistemas marinos y en los ecosistemas de agua dulce. Donde, a través de estos procesos de flotación y la natación activa muscular, son, digamos, los dos sistemas más importantes y característicos de estos animales. Aquí, simplemente la natación activa muscular es por la organización de sus músculos y obviamente de sus aletas. Recuerden que pueden tener aletas caudales, pectorales, y otra cosa bien importante es la parte hidrodinámica. O sea, la anatomía puramente de los peces. Podemos encontrar en el agua o en el medio acuático otro tipo de locomusiones, por ejemplo, los que se transportan por flagelos. La propulsión por chorros, como hacen algunas medusas. Se desconocen las medusas, son invertebrados. La deambulación de algunos crustáceos que lo hacen en el fondo marino. Ellos son capaces de andar. Y la ondulación, en el caso de las ánguilas, que igualmente se desplazan de una manera muy parecida a las de las serpientes, moviendo sus músculos de una manera sincrónica. Miremos cómo han evolucionado específicamente el sistema óseo en los animales. El sistema esquelético de los mamíferos, pues ustedes ya saben, lo han estudiado, está conformado por la estructura axial y por sus estructuras appendiculares. Aquí en los reptiles y en los anfibios, las extremidades no se articulan perpendicularmente al tronco, situándose en el mismo lado como lo hacen los mamíferos. Si no lo hacen, bajo el cuerpo. Por un lado, para conseguir mayor energética, mayor eficiencia energética en la locomoción. Y por otro lado, lograr una mayor envergadura, ya que al levantar el cuerpo del suelo requiere menor gasto de energía. Entonces, esto es importante que ustedes observen que a pesar de ser animales que tienen la capacidad de nadar, ellos también deben caminar sobre la parte terrestre y lo hacen precisamente a través de sus extremidades que no tienen la misma situación que las vamos a encontrar, por ejemplo, en los tetrápodos o específicamente en los animales domésticos. Entonces, acá ellos tratan de ahorrar energía, tratando de levantar un poco su cuerpo, que es muy pesado y obviamente no es tan eficiente, obviamente como lo va a ser un caballo. Estrategias evolutivas, por ejemplo, en el esqueleto axial. Todos los crecimientos del animal se detienen cuando se hace adulto y así permite un ahorro de energía. Pero en los procesos de evolución, estos huesos han ido fusionándose y simplificándose de tal modo que su crecimiento supone menos gasto de energía. Esto sucede en los mamíferos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en los reptiles? En los reptiles, los huesos no están soldados de la misma manera que en los mamíferos. Allí simplemente están unidos por cartílagos. Y esto proporciona una mayor superficie para que haya una inserción de músculos de mayor tamaño. Entonces, la fusión de los huesos ha sido un proceso mucho más eficiente para que gasten menos energía, por ejemplo, en los mamíferos. Igualmente, en la cintura pectoral es muy simple en los mamíferos. En cambio, vamos a mirar que en los cocodrilos y específicamente en los reptiles, las costillas están unidas no solamente a las vértebras torácicas, sino también a las sacas. Entonces, aquí hay una conexión específica de las costillas con las cervicales y con las lumbares. En cambio, en los mamíferos exclusivamente, las costillas van unidas a la parte torácica. Miremos ahora acá los cambios en el bipedismo. Entonces, aquí con relación a la evolución del hombre, podemos observar también muchos cambios a nivel de la estructura locomotora. Entonces, aquí ha habido cambios no solamente en el tamaño de los huesos del pie, del tamaño de la cadera también, donde se han fusionado los huesos, sino también en la estructura de la columna vertebral. Aquí pueden ver ustedes una columna vertebral, ya un poco más recta, en forma de S. Hay alargamiento de estos huesos. Por ejemplo, el fémur ha sido, tiene una longitud mucho mayor que en un primate. Igualmente, el dedo pulgar, que es oponible aquí en los primates, para el agarre. Aquí en los humanos se ha perdido esa función. Igualmente, aquí podemos observar en la parte derecha la posición de las vértebras y la forma de las vértebras ya para la evolución de la locomoción bípeda. Entonces, cómo están aquí ubicadas las vértebras, las cervicales, las torácicas, las lumbares, y cómo estos huesos ya están completamente fusionados. Y obviamente aquí, en los primates, están ahí todavía articulaciones que todavía están presentes en esta estructura pélvica. Igualmente, los huesos mucho más cortos, y nosotros podemos compararlos con los del humano, el húmero, el cubito, la tibia y el peroné. Y en la evolución ya final del hombre, el ancestro común de hace unos 5 o 6 millones de años, cómo entonces ha evolucionado para la locomoción bípera, el astralopithecus, el homo habilis, el homo erectus. Aquí ya mejora su marcha, su capacidad craneana es mucho más eficiente. El homo de Niederlandes, el hombre de Niederthal, unos 400 mil años que tiene aproximadamente. Y acá ya tendremos el homo sapiens, y el homo sapiens sapiens, que es el hombre actual, que son los humanos anatómicamente modernos. Pero si ustedes lo observan, evolucionó de un organismo que andaba en las cuatro extremidades, decía una locomoción tetrápola, a una locomoción bípera. Veamos cómo han evolucionado los esqueletos appendiculares, que han servido en los procesos de locomoción. Entonces, como decíamos anteriormente, no solamente las extremidades, por ejemplo, en este tipo de primates, sino también tienen la cola importantísima en estos procesos de movimiento y desplazamiento de una rama a otra. Entonces, esto es una braqueación donde utilizas su esqueleto appendicular. Igualmente aquí, por ejemplo, los manatíes, sus aletas están, han evolucionado para nadar, igualmente para caminar y andar en la superficie de los cuerpos de agua. Y aquí los murciélagos que han adaptado sus extremidades, ustedes como vieron anteriormente, alargan sus dedos, sus estructuras óseas, para poder tener inserciones de esta membrana que les permite volar. Igualmente acá, la mayor parte de los mamíferos poseen cuatro extremidades de cinco dedos. Es decir, son cuadrúpedos pentadáctilos de cinco dedos. Y la mayoría pueden apoyar toda la superficie plantar. Y en este caso hablamos de animales plantígrados. Entonces, apoyan sobre el suelo toda la superficie plantar. Igualmente, vamos a conocer otro tipo de organismos, por ejemplo, los ungulados, que tienen alcanzas mayores velocidades sobre el suelo, pero apoyan solamente los dedos. Y aquí dentro del grupo de los ungulados, nosotros vamos a clasificar los artiodáctilos y los perisodáctilos. Por ejemplo, los bovinos son artiodáctilos artiodáctilos y los caballos perisodáctilos. O simplemente sobre la superficie ventral. Y en este caso hablaríamos de los digitígrados que también pueden tener o simplemente alcanzar grandes velocidades. Muchas especies pierden algunos de sus dedos en los procesos de evolución. Por ejemplo, los artiodáctilos como estos que ven acá, tienen dos o cuatro dedos. Y aquí los perisodáctilos uno o tres. Entonces acá son dedos pares y aquí serán impares. Igualmente los cetáceos, los mamíferos marinos también han tenido modificaciones en su esqueleto y han adaptado sus extremidades en aletas pectorales, caudales que le sirven para nadar. Y aquí pueden observar ustedes los plantígrados. Son los que apoyan toda la superficie plana sobre el suelo. Los seres humanos, los osos, todos son plantígrados. Los digitígrados, por ejemplo, los perros, los gatos que apoyan dedos y no articulación del talón. Entonces tienen una alta velocidad y aquí tendremos en el último los húngolígrados caminan sobre la parte terminal, sobre las uñas, por ejemplo, los caballos, las ovejas, donde pueden ser clasificados como perisodáctilos o artiodáctilos. No se les va a olvidar que los artiodáctilos son, por ejemplo, los bovinos, los caprinos y los perisodáctilos, los caballos. Aquí pueden observar ustedes la disposición de los huesos que toman simplemente para realizar los diferentes tipos de locomoción. Estarán los huesos, el húmero, el radiocúbito, metalcapales, fananjes y todo lo demás. Ungulígrados, ya sabemos que el grupo de animales que caminan simplemente en las terminaciones son las uñas. El digitígrado, acá, entonces tendremos los que caminan en los dedos y el plantígrado donde apoyan completamente la superficie sobre el suelo. Las falanges de los quelócteros son muy largas, ya habíamos visto y son importantísimos porque son puntos donde se van a unir todas las membranas que corresponden a las alas de este murciélago. muchos mamíferos tienen estructuras excavadoras, ensanchan sus dedos, se está corriendo, para simplemente escarbar o buscar debajo de la tierra su alimento. Y los canguros, ustedes pueden ver aquí las pezuñas demasiado largas, y los canguros que utilizan un medio de locomoción del salto y desarrollan sus extremidades posteriores mucho más que las anteriores. Bueno, eso es más o menos lo que quería hablar sobre la parte de cómo han evolucionado entonces los aparatos y las estructuras locomotoras. Veamos ahora cómo es el proceso de desarrollo embrionario de los huesos, específicamente cartílagos y músculos que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, acá ustedes pueden leer que todos los componentes del esqueleto derivan del mesénquima. Ustedes recuerden que el mesénquima es un tejido embrionario que se forma en los primeros estadios del embrión y que a partir de ese mesénquima se van a desarrollar entonces todos los tejidos progenitores que van a formar los distintos órganos en los animales. Este mesénquima puede transformarse directamente en hueso y ese proceso lo voy a llamar osificación directa o osificación intramembranosa. Pero existe otro tipo de mesénquima que tiene que diferenciarse primero en un molde de cartílago, es decir, formar un esqueleto cartilaginoso y a continuación ese esqueleto cartilaginoso se puede sustituir por un esqueleto óseo y este proceso lo voy a llamar osificación endocondral. O sea que los huesos en los animales si son huesos largos se van a osificar por medio de la osificación endocondral. Y si son huesos planos por ejemplo los huesos del cráneo el homoplato su osificación va a ser intramembranosa. La mayor parte de los músculos provienen entonces del mesénquima pero hay unos huesos por ejemplo y músculos de la cabeza que derivan del mesénquima de los arcos branquiales y allí estos arcos branquiales se van a formar por migraciones de células de la cresta neural y por tanto no son de origen mesodérmico sino que tienen origen ectodérmico. Recuerden que las células de la cresta neural se van a formar muy cerca del tubo neural por eso son de origen ectodérmico. Vamos a diferenciar en las etapas embriofetales dos periodos importantísimos porque en cada uno de estos periodos se van a formar estructuras un poco diferentes y el primero es el periodo embrionario o somítico que lo voy a llamar también filotípico. Este es conocido también como periodo fetal y aquí el embrión cambia sus características. Profe, una pregunta ¿cómo es que se llama el molde cartilaginoso en el cual luego se vuelve esqueleto o osificación? Endocondral cuando tiene molde cartilaginoso. Ya vamos a ver esto más adelante. Ahorita en unas dos diapositivas la vemos. Igualmente les decía que el periodo embrionario se caracteriza porque es común en todos los vertebrados que adquieren sus formas características de cada especie. Durante este periodo se va a formar la cara y se van a formar igualmente los arcos faríngeos que no están manifiestos acá en estos embrioncitos. Este es un embrión de un bovino, un embrión de un gato y un embrión humano. Este periodo es importantísimo porque entonces van a aparecer diferenciaciones en la morfología de la parte de la cara. Igualmente empieza a formarse aquí los miembros y nosotros como ya vimos cómo esas estructuras se van diferenciando, cómo esos dedos se van diferenciando, nosotros ya podemos más o menos dilucidar qué tipo de feto o de embrión estamos observando. Este periodo es un periodo que es muy susceptible a cualquier tipo de teratógeno y un teratógeno es una sustancia que es capaz de causar una malformación en un animal. Entonces aquí más o menos si ustedes observan estas estructuras son muy parecidas y ya empiezan entonces a diferenciar sus partes donde van a permitir describir la estructura de la especie. Y el segundo periodo lo voy a llamar metamórfico. Ese es un feto de porcino. Y aquí en este ya es una estructura que yo puedo reconocer. Es crítico también en el desarrollo y aquí es importantísimo porque se van a formar todos los órganos. Es una etapa de diferenciación de los órganos por ejemplo el corazón, el hígado, los pulmones, todas las cavidades encefálicas y demás que ya empiezan a diferenciarse en un feto. Igualmente acá se puede afectar o puede ser alterada por factores teratogénicos. Entonces no se les va a olvidar la diferenciación de esos dos periodos. El periodo somítico se llama somítico porque es cuando se forman los somitas y el segundo periodo metamórfico. Veamos aquí qué son los somitas y cómo es el proceso de formación de estos somitas. Los somitas son fragmentos aquí de origen mesodérmico. Estos que ven ustedes y observan a lo largo del tubo neural. Si el tubo neural se está cerrando aquí, ustedes lo ven, este tubo neural, a lado y lado se van a depositar y se van a diferenciar unos fragmentos de origen mesodérmico que corresponden a los somitas. El número de somitas depende de la edad del embrión. Yo puedo contar los somitas y decir más o menos qué edad tiene esa estructura embrionaria. Pero estos somitas son importantísimos en el desarrollo de todo el aparato locomotor. Veamos acá. Los somitas como les digo este es un corte transversal de un embrión de ratón donde nosotros podemos mirar acá la estructura del tubo neural. Y a lado y lado encontramos los fragmentos de tejido mesodérmico que yo voy a llamar somita. Aquí está por ejemplo el somita dividido en dos colores. Uno amarillo que corresponde al esclerotoma y uno rojo que corresponde al dermomiotoma. Entonces es importante que ustedes sepan que a lado y lado de cada estructura del tubo neural vamos a encontrar pares de somitas que son los que van a formar todo el conjunto de órganos que el animal utiliza para su movimiento como es el hueso, el cartílano, las articulaciones, los tendones y el músculo. Y este somita como les cuento se forma a partir del mesodermo igualmente de células de la cresta neural. Los somitas se diferencian entonces en dos porciones y aquí lo ven ustedes una porción amarilla y una porción roja. La porción amarilla corresponde al esclerotoma y el esclerotoma va a formar las vértebras y las costillas y la parte roja corresponde al dermotoma que está dividido en dos el miotoma que va a formar músculos y el dermo que va a formar la dermis. Entonces este es un corte como les cuento de ratón de un embrión de ratón transversal y aquí está el esquema explicado donde podemos nuevamente diferenciar el tubo neural diferenciamos la parte del esclerotoma que ya está aquí en procesos de activación de división celular y aquí ustedes pueden observar esta estructura de color rojo que corresponde a la parte del dermo miotoma. El dermo estará localizado en la parte periférica y el miotoma en la parte interna y aquí ven ustedes la estructura externa del embrión que está constituido por un tejido ectodérmico. Miremos cómo esos embriones diferencian los distintos tejidos y aquí pueden ustedes observar todos los mecanismos de expresión del esclerotoma y el miotoma que es el que realmente me interesa en la formación del hueso y del músculo. Estas son digamos las dos estructuras fundamentales que se diferencian a partir de los somitas. Aquí ven ustedes la estructura del tubo neural. ¿Por qué es importante el tubo neural? Porque es el que va a formar proteínas activadoras del esclerotoma que está aquí y proteínas activadoras de estos genes que van a formar más adelante los músculos. Estos los vamos a dejar para ocho días. Me interesa hoy que nosotros nos refiramos específicamente a la parte del esclerotoma y aquí ven ustedes que de la parte más anterior del tubo neural ustedes observan la expresión de una proteína que es la SHH y de la notocorda que es esta estructura que está por debajo del tubo neural la expresión de una proteína que se llama nojina. Estos dos permiten la activación del esclerotoma. Igualmente ustedes están viendo el esclerotoma como una capa muy pequeña de tejido. En este momento estos factores de crecimiento permiten que aumente el proceso de multiplicación de estas células del esclerotoma. Estas células que están aquí activadas inmediatamente van a situarse alrededor del tubo neural. Este es el tubo neural e inmediatamente se activan y van a envolver completamente el tubo neural. Aquí ven ustedes cómo se empieza a producir la condensación del esclerotoma. Nuevamente vemos cortes transversales de embriones donde podemos diferenciar somitas a lado y lado. Aquí ven en amarillo el esclerotoma, en rojo el miotoma y este transparente el dermotoma. Me interesa hoy la parte del esclerotoma que como dije anteriormente hay dos activadores LSHH y la anogina que activa este grupo de células. Cuando se activan este grupo de células inmediatamente proliferan y van a situarse alrededor del tubo neural y de la notocorda. Y aquí se realiza el proceso de condensación del esclerotoma. ¿Qué va a formar este esclerotoma más adelante? va a formar lo que son la columna vertebral, las costillas y el esternón que están alrededor del tubo neural. Y este tubo neural en la parte ya del cuerpo del embrión va a formar más adelante la médula espinal. Y aquí pueden ver ustedes la estructura del miotoma de cómo se va alargando este miotoma y va tomando la forma de los músculos ya sea de la parte del abdomen o simplemente de la espalda. Miremos este cuadrito que es bien interesante donde ustedes pueden observar el desarrollo ontogénico resumido del hueso. Vimos que el hueso se va a formar a partir de mesénquima del mesodermo o simplemente de la cresta neural. Si es de la cresta neural a nivel de los arcos branquiales va a formar los huesos de la cara. Pero si es el mesodermo de los somitas que nosotros vimos anteriormente ese somita se va a dividir en miotoma que va a formar los músculos que nosotros vamos a ver en la siguiente sesión. Y diferencia esclerotoma. Pero todo ese mesénquima ese tejido embrionario del esclerotoma va a formar cartílago. Si estamos hablando de un hueso largo entonces este cartílago hialino se debe osificar y se osifica ya sea por un proceso endocondral o un proceso intramembranoso. Pero en estos procesos de osificación es importante unas células que hacen parte de la estructura del hueso que ustedes ya las habrán oído mencionar que son los osteoblastos los osteocitos y los osteoclastos. Pero igualmente el cartílago antes de osificarse tiene que estar conformado por fibroblastos y chondroblastos. Recuerden que los chondroblastos forman las estructuras endrobásticas o sea del cartílago donde generalmente va a conformar cartílago hialino que simplemente cartílago elástico o todas las clases que ustedes ya conocen. Miremos cómo es el proceso de osteogénesis en los huesos. La osteogénesis es simplemente la formación de un hueso a partir de un cartílago y en él es importante la mención de las células, la intervención de unas células que ustedes ya conocen, las osteogénicas que son las células madres. Recuerden que las células madres tienen la información genética para producir distintos tipos celulares. Pueden producir osteoblastos que son realmente los formadores de toda la parte de la estructura de la matriz orgánica de hueso. Que estos osteoblastos maduran y se transforman en osteocitos y ya es la célula madura. Pero igualmente existe un tercer grupo que ustedes también los conocen con el nombre de osteoclastos. y son los que realizan todo el proceso de modelación del hueso una vez que los osteoblastos ya han fabricado la matriz orgánica. Y aquí tendremos igualmente además de las células la matriz ósea que ustedes la van a ver o la estarán viendo con la profesora de bioquímica que tiene un componente orgánico y un componente inorgánico. Pero importante aquí ustedes sepan la función básica que tienen cada una de estas células en los procesos de formación del hueso. Los osteoblastos elaboran la matriz calcificada y estos osteoblastos se transforman en osteocitos. y recuerden igualmente los osteoclastos que también entonces intervienen en la resorción o en la remodelación de los huesos. Entonces esto con relación a la formación del hueso. Resulta que el hueso tiene también que aumentar su volumen tiene que crecer y lo hace por la posición de capas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí les traje los procesos fundamentales que realizan estas células. Primero tienen que formar la matriz, tienen que crecer y aquí los osteoclastos tienen que realizar los procesos de remodelación del hueso. Entonces los osteoblastos provienen de las células osteogénicas que son las células madres. Miren donde se localizan estas células osteogénicas y los osteoblastos son los que permiten la formación de la matriz del hueso, de la matriz extracelular. Pero estos osteoblastos cuando ya termina la formación de la matriz se transforman en osteocitos y los osteocitos ya hacen parte entonces de la estructura del hueso. Igualmente la parte de los osteoclastos importantes en la última en el último proceso de remodelación de los huesos a nivel embrio fetal. Y aquí vemos la osificación directa. La osificación directa no pasa por cartílago por eso se llama directa. Se osifica directamente y este tipo de osificación que se realiza durante el periodo embriofetal se lleva a cabo generalmente en los huesos planos y se forman a partir de mesénquima. Y aquí ustedes pueden observar el cráneo de un feto donde encontramos sus huesos planos generalmente del cráneo o simplemente de la mandíbula. Recuerden que estos huesos de la cara se van a formar específicamente a nivel de la zona faringea a partir de las bolsas faringeas. ¿Cómo hacen estos huesos para osificarse? Si están constituidos por tejido embrionario simplemente mesénquima y aquí están los pasos en la osificación. Primero tiene que aparecer un centro de osificación en estos huesitos en estos tejidos mesenquimáticos aparecen los huesos los centros de osificación donde los osteoblastos inmediatamente se activan y empiezan a secretar gran cantidad de matriz osteoide. Ustedes pueden ver aquí tienen que estar muy regados este es un centro de osificación igualmente van a observar aquí por fuera las fibras de colágeno y los fibroblastos porque hay fibroblastos acá porque aquí se sintetiza colágeno y todo esto corresponde a su matriz extracelular ya en el grupo en el proceso 2 ustedes observan la calcificación completa de este centro y aquí ya se ha depositado calcio y esta matriz está completamente calcificada mineralizada no sé por qué se salta esto igualmente tendremos canalículos acá los canalículos que permiten la comunicación entre una célula y otra estas células generalmente ya están osificadas están maduras y se transforman perdónenme pero se me está corriendo la presentación no sé por qué igualmente estos osteoblastos ya se están diferenciando en osteocitos ya en el centro de calcificación están los osteocitos y en la parte 3 muchachos ya ustedes pueden observar la formación de las trabéculas todo esto son estructuras trabéculares y estas trabéculas las está construyendo continuamente los osteoclastos igualmente hay bastante irrigación sanguínea en estas estructuras y ya la presencia del periósteo el periósteo muchachos está es el tejido no es el que está señalando ahí no puedo tocar la presentación en esta porque se me salta el periósteo recuerden ustedes que es simplemente la capa externa del hueso que se está formando ese es el periósteo que permite el límite este que le estoy mostrando acá es el periósteo entonces ya aquí se transforman completamente ese mesénquima en un tejido osificado completamente aquí vemos una fotografía de la región parietal parietal de un feto de ocho semanas donde se inician los procesos de osificación recuerden acá no sé qué hacer cómo sostener la presentación para que no se me salte ustedes saben cómo hacerlo chicos está muy sensible y no puedo ni tocarlo bueno entonces acá chicos ven en las flechas las flechas están indicando precisamente la formación donde empieza a formar la matriz osteoide y los osteoblastos que ustedes los observan ahí están depositando continuamente hidroxiapatita de dónde proviene esa hidroxiapatita de la sangre materna entonces en la medida que se va depositando esa hidroxiapatita el hueso se va endureciendo y una vez se endurece el osteoblasto se transforma en un osteocito y este osteocito es el que permite mantener una función del aporte de nutrientes a la estructura del hueso entonces no se les olvide ahí cómo se inicia el proceso de osificación en un hueso plano de mesénquima directamente a hueso pero igualmente vemos en los huesos largos la osificación endocondral y ahí en uno ustedes pueden ver ya un molde de cartílago entonces podemos observar dónde se va a formar la epífisis la diáfisis y la epífisis distal en uno entonces hay células mesenquimáticas que se van a transformar en chondroblastos que forman inicialmente el molde de cartílago en dos ese molde de cartílago entonces ya empieza a aumentar su proceso de formación de la matriz calcificada y es cuando se inicia el tránsito digamos de células del cartílago a células del hueso en tres ya aparece una osificación primaria en la diáfisis ustedes alcanzan a observar ahí la arteria que nutre esta estructura en la parte alargada del hueso por eso se llama la osificación primaria la mayor parte del cartílago en tres estoy explicando es reemplazado por tejido óseo o sea que ya los chondroblastos empiezan a desaparecer y empiezan a activarse en los osteoblastos y ya en el punto cuatro entonces empiezan a aparecer las trabéculas y ya el hueso se puede ver ustedes pueden ver ustedes la formación de la cavidad medular y esa cavidad medular también es construida por los osteoclastos igualmente ven en la parte superior la matriz extracelular sin calcificar y la epífisis del hueso aquí también en el punto cinco continuando con los procesos anteriores además de formarse la osificación primaria en la diáfisis esta sería la diáfisis y está completamente osificada y está obviamente irrigada vamos a ver la formación y la aparición de la osificación secundaria entonces aparece el centro de osificación secundaria en la epífisis y ya en el punto seis ustedes pueden observar la estructura del cartílago articular en color azul que recubre completamente la epífisis y aquí es importante que ustedes resalten la formación ya de la placa epifisiaria recuerden que la placa epifisiaria es importantísima en el crecimiento del hueso una vez el feto nace y ya ustedes observan un feto de 15 semanas un feto humano donde pueden diferenciar los huesos que están calcificados de color rojo por ejemplo el húmero el fémur el cúbito el radio completamente calcificados en rojo y los translúcidos simplemente van a corresponder a moldes de cartílago aquí el cartílago todavía no se ha osificado en la parte de la derecha observan la osificación de un fémur de feto de cerdo y ahí en la parte central pueden ustedes diferenciar la osificación primaria no hay todavía osificación secundaria que es la que se sucede en la epifisis entonces aquí en ese hueso de de cerdo ustedes pueden diferenciar como los osteoblastos están depositando ahí cantidad de materia orgánica al hueso y aquí pueden ver ya el crecimiento de la placa epifisiaria recuerden que en la parte de la epífisis hay un cartílago que es el cartílago articular pero igualmente tiene una zona esta zona donde están las zonas de cartílago acá que es donde se forma la placa epifisiaria y donde se produce el alargamiento del hueso igualmente encuentran ustedes acá en la parte izquierda como ese cartílago mírenlo acá empieza a osificarse a hipertrofiarse y a formar estructuras de hueso joven estas ya son estructuras de cartílago calcificado y aquí ya hay formación de hueso lo pueden ver aquí en esta parte en este recuadro donde ustedes observan la hilera de chondroblastus esto es cartílago y ya aquí ya pueden diferenciar la formación del hueso igualmente en la parte derecha pueden ver la formación del hueso inmaduro este será un hueso inmaduro y este ya es un hueso completamente maduro es inmaduro porque todavía están en activación los osteoblastos produciendo materia orgánica y igualmente empieza aquí a formarse en el hueso maduro las capas concéntricas donde vamos a encontrar los osteocitos ya completamente calcificados nuevamente la posición en el hueso en el hueso recién formado para que ustedes diferencien acá la posición de los osteocitos los osteoblastos estarán en la periferia porque son los que están produciendo y están adicionando capas de matriz calcificada entonces siempre van a encontrar osteoblastos en la superficie y en la parte interna del hueso es un hueso inmaduro van a encontrar la estructura de los osteocitos que ya son estructuras completamente maduras igualmente en la superficie van a encontrar ustedes la presencia de los osteoclastos los osteoclastos que van a realizar véanlos acá los procesos de remodelación del hueso y aquí pueden observar simplemente son miembros torácico y perviano de un gato recién nacido donde se pueden observar también diáfisis osificadas completamente las diáfisis son estas las estructuras medias del hueso y las epífisis todavía no están calcificadas por eso las observan más o menos de color azuloso entonces lo rojo quiere decir calcificado lo azul no está calcificado completamente veamos ahora qué son los arcos faríngeos y cómo se localizan o dónde se localizan en los vertebrados y por qué son importantes en la formación de estructuras de la cara ahí pueden observar ustedes la comparación de embriones de vertebrados en un pez un reptil un ave y un humano simplemente para que ustedes observen que en todas estas estructuras de vertebrados se van a formar los arcos faríngeos o las bolsas faríngeas como ustedes las quieran llamar que en algunos animales van a desaparecer en otros permanecen por ejemplo si nosotros vamos a observar un pez tiene todavía los arcos faríngeos manifiestos que se desarrollan en branquias pero si vamos a las aves y a los mamíferos estos arcos faríngeos se van a diferenciar en estructuras de cara y cuello aquí ven ustedes un embrión en nada un embrión de un mamífero donde pueden diferenciar hacia la parte más craneal la estructura de la farínge y esos arcos que ustedes observan ahí corresponden precisamente a los arcos y a las bolsas que forman que se llaman faríngeos o branquiales igualmente en la parte anterior ustedes observan la estructura de la protuberancia frontal en la parte B pueden observar un corte transversal que se ha hecho ustedes la observan en A esa línea punteada que se ha trazado es lo que me está indicando el corte que se ha hecho de ese embrión y aquí pueden ver en B la estructura de las vesículas encefálicas que corresponde a la estructura puramente del cráneo y cómo son esas bolsas en un corte transversal dónde está la faríngea y la ven de color violeta es una estructura hueca que se continúa con la laringe con el esófago o la tráquea si estamos hablando de la estructura respiratoria veamos cómo es la estructura de esas bolsas faríngeas que se han cortado en esta en estos dos esquemas como les dije las bolsas faríngeas se forman en los animales vertebrados se pueden formar cuatro cinco o seis dependiendo del tipo de animal en algunos desaparece la bolsa faríngea y el arco cinco y seis en otros simplemente se transforman en otras estructuras entonces miremos acá que están señaladas por números ustedes ven en la fotografía de arriba el número uno dos tres y cuatro tienen tres colores el color azul el color amarillo y el color rojo que corresponde a ectodermo ectodermo toda la parte que está limitando la estructura externa miren acá que corresponde al ectodermo superficial la parte roja al mesodermo que va a dar origen específicamente a todas las estructuras que van a formar más adelante hueso y músculo y la parte amarilla todo el tejido endodérmico que va a limitar internamente por ejemplo la laringe la tráquea el tubo digestivo el tubo respiratorio y demás estructuras entonces aquí cada una de estas bolsas o estos arcos tiene una estructura muy definida que la vemos aquí en la parte de la estructura de abajo vamos a mirar que cada arco está conformado por un componente nervioso en amarillo aquí lo ven el componente nervioso en amarillo el componente rojo que es el arco aórtico el blanco es cartílago es un molde de cartílago que más adelante se va a osificar y a formar por ejemplo la estructura de huesos de el cuello y la cara y igualmente la parte muscular entonces hay un componente cartilaginoso un componente sanguíneo un componente nervioso y un componente muscular porque recuerden que a partir de estas bolsas faringias se van a formar muchos músculos huesos glándulas y todas las demás estructuras que nosotros encontramos en la parte de la cabeza y el cuello y aquí hay unas anotaciones interesantes que ustedes deben tener en cuenta en embriones tempranos de aves y mamíferos se forma entonces las bolsas faringias pero estas bolsas faringias tienden a desaparecer más adelante pero en cambio en los peces como les dije anteriormente esas bolsas permanecen permanecen para diferenciar las branquias este es un corte de una bolsa faringia para que ustedes vean la conformación interna aquí en la flecha que están observando ahí a esa altura de esa bolsa faringia se va a formar por ejemplo el conducto auditivo externo eso nosotros lo vamos a hablar cuando veamos la estructura de los órganos de los sentidos y ahí entonces en la O hay un opérculo que va a cubrir las bolsas 2 3 y 4 que nosotros vamos a mirar cómo se diferencian esas bolsas 2 3 y 4 veamos cómo se forma la cara la cara se forma a partir de 5 primordios que aparecen alrededor del estomodeo el estomodeo lo ven acá chicos lo voy a mostrar muy suavemente para que no se me salte esta estructura blanca que ustedes observan ahí se llama estomodeo y está limitado por 5 prominencias o 5 primordios que son el de color verde que se llama prominencia frontonasal las 2 amarillas que ven al lado y dado son prominencias maxilares y las 2 azules que ven en la parte de abajo son las 2 prominencias mandibulares entonces aquí tenemos 2 mandibulares 2 maxilares y un frontón nasal me va a formar entonces las estructuras o los primordios importantísimos en la formación de la cara y esto se va a llevar a cabo durante el desarrollo somítico el primer desarrollo embriofetal que nosotros vimos y aquí ya están funcionándose en la parte de la derecha vuelven a ver las estructuras los cortes de los arcos faringios ahí alcanzan a observar ustedes 4 arcos faringios e igualmente ven acá un poro un hueco que corresponde a la estructura laringo traqueal esta abertura se va a abrir y se va a volver mucho más grande en la medida que el embrión empiece a crecer la parte de la izquierda ustedes observan ya como se han fusionado los arcos 1 y 2 y pueden diferenciar entonces las 5 prominencias que nosotros vimos la frontonasal los 2 maxilares y los 2 mandibulares que están acá y la estructura azul que ustedes observan acá corresponde al estomodeo es el futuro la futura boca del embrión esta parte que ustedes ven aquí abajo corresponde a la cavidad pericárdica que es muy grande y muy manifiesta en un embrión somítico y aquí ven ustedes cómo se inicia la formación de la cara entonces aquí se diferencian ya la prominencia frontonasal miren acá la prominencia frontonasal y aquí podemos ya diferenciar entonces esta prominencia medial y esta prominencia nasal lateral entonces en los primeros en las primeras semanas se va a diferenciar la frontonasal en dos una medial y una lateral para formarme entonces las cavidades nasales es importante que ustedes vean cómo se forman las dos cavidades nasales igualmente se va a formar y se va a fusionar las dos prominencias maxilares y las dos prominencias mandibulares si yo veo por la parte ventral la estructura de la boca voy igualmente a diferenciar los procesos palatinos y aquí tengo palatinos principales y palatinos laterales estos palatinos laterales empiezan el proceso de cerramiento hasta que llega un momento en que esta cavidad desaparece y se forma entonces la estructura del paladar aquí ya pueden observar ustedes los maxilares que están unidos completamente aquí a las estructuras de la prominencia frontonasal la parte de la derecha observan ustedes la estructura de un embrión en frente la parte puramente rostral donde diferencia aquí las estructuras del encéfalo las dos vesículas ópticas aquí esta es la estructura de la lengua y acá estarán los palatinos ya se forman en las tres primeras semanas y aquí ya podemos ver mucho más avanzada hacia una séptima semana la formación de la cara esto que corresponde más o menos a una estructura de un embrión humano ahora lo vamos a ver para un embrión animal siempre me gusta traerles las estructuras humanas comparadas con las animales igualmente ya tendremos la estructura de la formación de las vesículas ópticas los orificios nasales las prominencias aquí están nasales mediales los maxilares y la parte mandibular aquí ya está un poco más cerrado las estructuras de los palatinos ya inmediatamente estos procesos empiezan a cerrarse en algunos animales y en humanos muchas veces esos palatinos no se cierran completamente y aparece una estructura que ustedes habrán oído nombrar que se llama el labio reporino y el paladar hendido quiere decir cuando por factores teratogénicos no se cierran estos palatinos e igualmente la parte de los labios no se cierra completamente y aquí vemos la formación de la cara a la cuarta semana cómo son esos procesos tan complejos en el desarrollo rostral en la cuarta semana quinta y ya en la séptima semana miren en un embrión de ratón podemos observar ya las placodas nasales y aquí ya hay diferenciación de las prominencias frontonasales los dos maxilares y el proceso mandibular aquí ya están en proceso de fusión fusión mandibular aquí ya se pueden diferenciar los surcos nasolacrimales y ya están constituidas las dos fosas nasales por un crecimiento que hace la prominencia nasal medial y la nasal lateral y aquí hay surcos nasolacrimales formados y los procesos intermaxilares completamente fusionados igualmente acá en una quinta semana ya podemos observar la estructura del estomodeo que está acá pero estas dos estructuras tienen que fusionarse la parte maxilar y la parte mandibular y lo hace precisamente cuando los dos palatinos se cierran herméticamente y estos son simplemente de los animales que tienen unos patrones muy similares a los humanos lo que pasa es que en algunos animales el proceso es un poco más lento y el crecimiento es exagerado por ejemplo no es el mismo el crecimiento de un gato de la cara de un gato y la cara de un caballo o la cara de una vaca igualmente se encuentran las prominencias frontales el estomodeo las mandibulares los maxilares la aparición de los orificios nasales mírenlos acá igualmente la fusión y la formación del labio superior del labio inferior la aparición de las vesículas ópticas y aquí como vimos anteriormente igualmente el crecimiento que hacen los palatinos para cerrar esta cavidad el paladar primario y se va a formar entonces el paladar secundario aquí están herméticamente cerrados y obviamente abiertos completamente los orificios nasales entonces aquí en la medida que las prominencias faciales proliferan pues obviamente los maxilares se van uniendo con los maxilares laterales igualmente se va formando la parte de los paladares superior inferior estas fusiones este es un dato bien interesante que les traigo estas fusiones de todas las provinencias dura aproximadamente siete semanas en el humano ocho semanas en la vaca siete semanas en el caballo 33 días en el canino y en el cerdo 32 días en el gato y 27 días en un hurón entonces aquí en algunos animales se observa un pronunciado crecimiento de esas provinencias nasales maxilares y mandibulares como les dije dependiendo de la especie y aquí pueden ustedes diferenciar la formación de los arcos branquiales la posición en un animal y como esos arcos branquiales cada uno tiene recuerden que yo les dije que tienen su cartílago tienen su tejido muscular tiene su su componente nervioso para formar los distintos nervios que van a inervar las estructuras de la cara y el cuello igualmente van a formar los músculos por ejemplo los músculos ópticos los músculos del ojo los músculos de la lengua y demás eso lo vamos a ver más adelante pero lo importante con este esquema es que os quede muy claro que los arcos branquiales van a formar todas esas estructuras que ustedes observan en la parte de la derecha y aquí son las contribuciones que tienen los arcos branquiales en la formación de los nervios recuerde que yo les dije que tenían componentes nerviosos y específicamente vamos a encontrar cuatro arcos branquiales el uno el dos el tres y el cuatro en la segunda casilla ven los nervios donde van a tener el crecimiento por ejemplo del trigémino a partir de esto se va a formar el trigémino el facial el glosofaringeo y del nervio y del arco branquial cuatro se va a formar el vago pero es interesante que ustedes también conozcan los derivados esqueléticos fíjense que aquí del uno muchachos si ustedes observan con cuidado el uno van a mirar que del uno se van a formar los huesos del oído y del oído medio donde se va a formar el cartílago de Merkel y a partir del cartílago de Merkel se va a llevar a cabo la osificación de este tipo de cartílago del número dos del arco número dos se va a formar los huesos del oído medio y del tres y del cuatro se van a conformar todo lo que es el aparato dioide los cartílagos laringeos el cricoides el aritenoides que hacen parte de la laringe bueno chicos creo que terminé con esto y me queda pendiente entonces ya creo que no alcanzamos a pasar yo les voy a mandar muchachos el audiovisual para que ustedes lo revisen lo vean con cuidado porque igualmente va a entrar en los procesos de evaluación si esta era la última que tenía entonces que preguntas tienen muchachos porque no no es muy fácil lo que les he explicado tienen que verlo con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado y con mucho cuidado